ah y más que el teléfono llenito por eso me sacó ahora de la partida hola hay un esquadrino va cayendo enfrente de mí uno Buenísimo ¿Todos están ya? Te dije que levantaras Le voy a decir Ya te rodearon ¿No queda uno arriba? No ¿Qué es eso? Tenemos que ir a rushar más Pero el otro está ahí arriba, ¿no? No, no, allá abajo ¿Ve? No, a ver Déjame ver Déjame ver Bueno Es aquí, no No, no, no No, no, no No, no No, no Va a granada, loco, cuidado Pero No, no vamos vamos ¡Granada! 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 ¿Ya? No, no, fue todo No, no sé el otro dónde está Ya, ya, está muerto Estoy loco Vamos Puta ¿Dónde está? No, sí, pero... Por seis... ¡Ah, pierdo! ¿Dónde está? Ahí lo veo Vamos, vamos ¿Dónde está? No, sí ¡Todo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Te delicios No, no, no No, no, no ¿Dónde está? ¡Ah, joder! ¡Oy, look! ¡Era tiene! Ah, p*** Bueno Estaban los tres tirados Uy, loco Oh, p***, que susto me dio Yo también Yo también Ojo No escuchaste, claro ¿Dónde? Uy 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 ¡Adiós! Estaban todos ahí, venga, a la v*** Ayúdame, ayúdame, aquí viene zona, aquí viene zona Uy, loco, que susto Estaban todos ahí Uy 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 Ya sé, estaban todos agachados Ya sé, estaban todos agachados, ¿sabes? 32 Uy, loco Uy, la v***, esa reacción Nooo Habla de uno para cada lado, loco Ya sé Uy Sale Uy 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 ¡Gracias por ver el video!